Domingos de reflexión. Habitantes, algo está cambiando. Spotify está fundiendo a las discográficas. Netflix hizo que ya casi no queden videoclubes y que vaya mucha menos gente al cine. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó a las páginas amarillas. Airbnb está atemorizando a los dueños de los hoteles. WhatsApp amenaza a operadores de telefonía fija y celular. Las redes sociales a los medios de comunicación. Uber a los taxistas. OLX está acabando con los avisos clasificados. Los smartphones condenaron a las casas de fotografía. Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos. Tesla pone en duda el futuro de las automotrices. El e-mail. Complicó a los correos postales. Waze acabó con los GPS. Original y NewBank amenazan al sistema bancario tradicional. La nube hace cada vez más inútiles a los pendrives. YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión. Facebook está matando a los portales de contenido. Tinder y similares quita mercado a las discotecas. Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual? Y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años. Te sugiero que te arrepientes diariamente para continuar en este juego llamado vida. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!